Pues, ¿te das de cuenta? Pues a lo mejor no es un lugar adecuado para traer animales, porque pues a veces el animal tiene necesidades de defecar, entonces pues ya pasa uno y no la vas a ver, la vas a pisar y la gente aquí en México no tenemos la costumbre de levantar lo que hacen los perros, ¿verdad? Pues está bien, ¿verdad? Que ande también sin perros, porque también con el riesgo los niños, ¿verdad? Y todo eso, pues en cuanto a eso, pues está bien todo eso que están haciendo unos programas y todo eso, pues por la música, pues está muy bien aquí, pues la gente está muy a gusto aquí con todo esto. Pues está muy bien, muy agradable, viene uno aquí a, pues sí, porque está muy agradable el ambiente. No, pues está bien, yo digo, por lo mismo que, no sé, que los animales que no anden aquí por lo mismo, que andan los niños y todo eso. Pues está bien, porque ya ve que los perros hacen sus necesidades y ahí las dejan, y todo eso le afecta a uno que viene aquí a pasearse. Con imágenes de Antonio Vega para RCG informó, es Saúl García.